En la pista, lote número 69, son 11 machos de levante, el peso total para ellos es de 2.300 kilos, el peso promedio para cada uno es de 209 kilos procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 8.000 pesos por kilo, pesados a las 9.52 de la mañana, lote número 69. Gracias.